¿Qué es la asamblea nacional? Está derogando fondos importantes que venían por el impuesto a las ventas que se quedaban en las regiones y también está eliminando la ley de asignaciones económicas especiales. Realmente nuestro país no merece que teniendo tantísimo dinero el poder central, lamentablemente el poder central está lleno de plata, pero los ciudadanos venezolanos están completamente pobres.